Hay anemias que son hereditarias. Incluso si ambos padres portan el gen en forma asintomática, el hijo puede tener una enfermedad potencialmente mortal. Yo soy el Dr. Jack y vamos a hablar de las talasemias. Las talasemias son un grupo de anemias hereditarias que se caracterizan por la síntesis defectuosa de la hemoglobina y también se altera la síntesis de los glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son discos con el centro hundido y contienen la hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno. Hay alrededor de 4 millones a 5 millones y medio de eritrocitos en cada mililitro de sangre. En esta imagen se puede observar un dibujo de un glóbulo rojo. Un frotis de sangre es un estudio en el cual la sangre se somete a un tratamiento especial y luego se coloca en una lámina para ser observada al microscopio. Lo cual permite al profesional del laboratorio examinar el tamaño, la forma y el número de los diferentes tipos de células de la sangre. En esta imagen se puede observar un frotis de sangre normal y se han señalado las diferentes células. Es decir, aquí vamos a tener glóbulos rojos, plaquetas y dos tipos de glóbulos blancos distintos. Las talasemias son más frecuentes en personas de ascendencia mediterránea, sobre todo italiana y griega, quienes van a desarrollar la forma denominada beta-talasemia. Mientras que las personas con ancestros de África, sur de China y el sudeste asiático y parte de la India van a desarrollar una llamada alfa-talasemia. La beta-talasemia se presenta en tres formas clínicas, mayor, intermedia y menor. La gravedad de la anemia resultante va a depender de si el paciente heredó el gen para el rasgo de talasemia de un padre o de ambos padres. Y el pronóstico también varía. Talasemia mayor, los pacientes rara vez sobreviven hasta la edad adulta. En la talasemia intermedia, los niños se van a desarrollar de una manera normal, hasta que alcanzan la edad adulta. La pubertad, por lo general, se retrasa un poco. Y la talasemia menor, tiene un periodo de vida totalmente normal. Las complicaciones de la talasemia incluyen fracturas patológicas y deformidades de los huesos, arritmias e insuficiencia cardíaca, sobrecarga de hierro por las transfusiones sanguíneas a las cuales son sometidos estos pacientes, retraso del crecimiento y desarrollo en los niños. También se ven infecciones, crecimiento anormal del vaso y las manifestaciones clínicas, bueno, en el caso de la talasemia mayor, al nacer no hay síntomas. Los niños entre 3 y 6 meses tienen palidez en las escleróticas y la piel amarilla. Entre 6 y 12 meses, anemia grave, anomalías óseas, retraso del crecimiento y complicaciones que ponen en riesgo su vida. Hay crecimiento del hígado y el vaso, con un aumento de volumen del abdomen. Hay infecciones frecuentes, hay tendencia a las hemorragias, especialmente por la nariz. En las características físicas son niños con un cuerpo pequeño y cabeza grande, posiblemente con un cierto grado de retraso mental. Los rasgos faciales son similares a los del síndrome de Down cuando son niños y esto es debido al engrosamiento del hueso en la base de la nariz, que es el resultado de una actividad aumentada en la miédula ósea. Esta imagen corresponde a un corte de hueso de un cráneo, un paciente que falleció por talasemia. Se ha señalado el importante aumento que presenta el hueso. Es el factor que va a contribuir a que se vea la cabeza más grande en estos pacientes. Cuando se trata de talasemia intermedia, presentan como manifestación anemia, coloración amarilla de mucosas y aumento del tamaño del vaso. Los síndromes de alfa-talasemia pueden ir desde asintomáticos hasta casos que son incompatibles con la vida. Esto va a depender de la magnitud de las alteraciones genéticas. Las pruebas diagnósticas indican anemia y concentraciones elevadas de la bilirrubina. El frotis de sangre periférica muestra las diversas alteraciones en los eritrocitos. En esta imagen tenemos un frotis de sangre de un paciente con talasemia. Es evidente, aún para ojos inexpertos, que hay alteraciones en la forma y en la coloración de los glóbulos rojos. Para hacer destacar las diferencias, vamos a comparar un frotis normal y un frotis con talasemia. La radiografía de cráneo y huesos largo muestran reducción y ampliación del espacio de la médula ósea debido a la gran actividad que presenta con respecto a uno normal. Hay aspecto granular en los huesos del cráneo y en las vértebras, zonas de osteoporosis en los huesos largos y deformidad de los huesos de los dedos. En esta imagen hay un rayo X de cráneo. Se puede apreciar la ampliación de la médula ósea, lo que hace que el hueso se vea ensanchado. Los estudios de electroforesis de hemoglobina revelan un aumento significativo de la concentración de la hemoglobina fetal y ligero aumento de la hemoglobina A2. Pueden realizarse estudios familiares para análisis del ADN y de esta forma evaluar el estado deportador y confirmar la mutación en los genes. Se requiere un tratamiento oportuno con antibióticos que sean apropiados para las infecciones, complementos de ácido fólico, transfusiones de glóbulos rojos para aumentar la concentración de la hemoglobina, incluso trasplante de médula ósea y retirar el vaso. Ahora ya conoces la talasemia. Si te gusta no dejes de suscribirte para saber cuando suba nuevos videos. Comparte el link en tus redes y dale me gusta.